Hola amigos de YouTube, yo soy ChefTurista, muchas gracias por visitar mi canal. Camarones, calamares y mejillones son los 3 ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy en nuestra receta. Vamos a preparar unos deliciosos lingüinos en la marinera, se los recomiendo que están muy buenos. Estos son los ingredientes. Un pimentón entero, una cebolla, dos ají dulces, unas ramitas de cebollín, cuatro dientes de ajo, 150 gramos de camarones pelados, 150 gramos de calamares pelados y unos 5 mejillones enteros. Una taza de vino blanco. Para ver cómo se hace la salsa napole puedes darle clic encima o ir a la descripción del video y allí vas a conseguir el link. Sal y pimienta al gusto. Comenzamos cortando la parte de arriba y de abajo del pimentón para así sacarle las semillas y las venas. Luego cortamos el pimentón por la mitad y luego en julianas. Ahora cortamos la cebolla a la mitad y luego en julianas también. Seguimos con el cebolla. Con la ayuda del cuchillo, pisamos el ajo y lo picamos finamente. Seguimos con el ají dulce. Calentamos aceite en una sartén y vamos cocinando los calamares enteros. Cocinamos los calamares aproximadamente uno o dos minutos. Agregue un poco más de aceite y cocinamos los vegetales. Cocinamos el pimentón, la cebolla, el ají dulce y el cebollín aproximadamente unos 3 minutos. Al final le agregamos el ajo. La razón por la que agrego el ajo al final es para que este bote su aroma y no se queme. Agregamos los camarones y cocinamos aproximadamente un minuto por cada lado. Si se dan cuenta deje un camarón entero para que al final de la preparación lo utilicemos como decoración. Agregamos los calamares y revolvemos bien. Salpimentamos y luego desglasamos con vino blanco. Cocinamos por 3 minutos más o hasta que el alcohol se evapore. Luego le agregamos los medillones. Incorporamos la salsa Nápoles y dejamos cocinar próximamente 2 minutos más. Para el linguini vamos a hervir agua en una olla, le agregamos sal y lo cocinamos aproximadamente 5 minutos o hasta que esté al dente. Cuando tengamos todo listo vamos a emplatar. Para esto vamos a mezclar la pasta con la salsa Nápoles. Servimos la pasta y encima la salsa con los marijos. Colocamos el camarón encima como forma de decoración. Agréguenle un poco de perejil y ya está listo. Les recomiendo que acompañen este plato con una copa de vino blanco. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Recuerden darle like si les gustó y suscribirse a mi canal. Si tienen alguna duda o sugerencia, coméntenla y con gusto les responderé. Pueden seguirme a través de Instagram, Twitter o Facebook. Hasta el próximo video.